Que onda mis parceritos, mis compitas, saluden a Pepin, jeje, señor Pepa Ya no voy a decir más hoy, así no más No mames wey Jimmy voy a decir como dice Jimmy En la buena parceros En la buena parceros Que Dios se apiade de nosotros Ponele voluntad, boludo, ponele voluntad Con toda la alergia, parceros ¡Fedo, raza! ¡Que genial! ¡Que genial! Bueno machitos, hoy traemos un video diferente Hoy traemos un video de humor mexicano Pero humor en los colegios, parceros El video es cuando vas a la escuela a todo menos a estudiar Yo creo que todos hemos vivido ese momento en el colegio Que uno va a la escuela solo porque quiere ir a jugar con los amigos No hace tareas Entonces yo creo que este video va a estar muy chistoso Y creo que les va a gustar a ustedes Si tú fuiste vago en el colegio Escríbelo acá en los comentarios Y si fuiste el pinche nerd del colegio También escríbelo acá en los comentarios Exacto ¡Ya lo aguanto! ¡Ya lo aguanto! ¡No, mi racita! Y no se te olvide Suscríbete, parcerito No te vas a arrepentir de suscribirte a los machitos Porque la vas a pasar re genial con todos nuestros videos Y nos vas a apoyar A llegar a los 200 mil A los 300 mil Al millón de suscriptores Para cada día crecer más, parceritos Así que ¡Vamos con toda! Mándanos los videos que Si tienes algún video para recomendarnos Mándalo al Instagram Al Instagram Soy-Machito Y ahí vamos a reaccionar ¿Listos, parceritos? ¡Vamos con toda! ¡Hora se cae! ¡Un colegio! ¡Eso es colombiano! ¿Es colombiano o mexicano? ¡Colombiano! ¡Uy! ¡Uy! ¡¿Qué es eso?! ¡Me fallo! ¡Cállese! ¡Me fallo! ¡Me fallo! ¡Cállese! ¡Me fallo! ¡No! ¡Uy! ¡Pasad este muy bien! ¡Puido! ¡Parte que... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Hasta! 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 El tipo no lo envió El tipo no lo envió A ver cómo es Bueno, concentramos Todo nuestro kit en este lugar Ponemos nuestros dos dedos En nuestra frente Y comenzamos Wow, wow Si miraron eso hay tenemos que hacer eso lo podemos hacer y se lo juro hagámoslo hagámoslo y se lo juro que hay gente que cree eso ni siquiera oye huy jajajaja está picando la cara tu becas tu becas tu becas tu becas tu becas tu becas Y un refresco grande de dieta Es que quiero adelgazar Que tu no tocas el pito Yo no tengo pito No tienes pito ¡Albota! ¡Gánate ya! ¡Albota es el puto trabajo pendejo! ¡Saca! Este es de Chile Ya salió del clóset Ah, las coreografías En los colegios ¡Noooo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Voy a morir! Profe, para llegar tarde, profe Pero es que me vale madre la clase ¿Puedo pasar? ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a las derechas! ¡Fuera pendejo! ¡Una piedra! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Uno, dos, tres! ¡Cultura! ¡Ayyy! ¿Y tú por qué llamas a Michelle? ¿Quién te dio permiso? ¿No me sacas? ¿Dónde está Sebastián? ¿Qué? ¿Por eso me quedé? Ya deja de comer a Francisco para su torne ¡Jajaja! ¡Ay! Ay, qué pena con la profesora. Ay, me lo estaba escuchando. Ay, ay. Ay, parce. Ay, qué pena. ¿Qué está haciendo esta China? ¿Qué está haciendo? Está haciendo trampa. Ah, está rezando. Ah, sí está rezando. Ah, sí está rezando. Vamos a cagar de la pizza. 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 Vamos a cagar. Vamos a cagar de la pizza. Vamos a cagar de la pizza. Yo sé que hice las cosas bien. Y yo demuestro con eso lo que yo hice. No tengo que andar. Aprovecho. No tengo que quedar bien. Que eso es lo que te hagan, esto es lo que estaban, y eso es para toda la vida lo que estoy diciendo. Porque eso habla muy mal de ustedes como personas. eso demuestra mi falta de valores eso es lo que demuestra mi calidad no por éstita la profesora y por medio hipo que pasó sí me quedo bien jajaja 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 profe lo amo y caer en una pizzeria y en esa hoja profe profe lo amo a la verga Me dio hipo Se vaya a ahogar, por favor Me das asco, eres un animal Bueno, mis parceritos Muy chistoso todos los videos La verdad por ahí yo creo que si metieron Algunos colombianos Por ahí hubo alguno colombiano Que logramos detectar, de todas formas Muy chistoso Queremos saber si en la Eh Eso Queremos saber si en sus escuelas Y en sus colegios también ustedes Pasaron así como estos videos Si hubieron momentos así Así que coméntanos así, coméntanos Eh No me hables Es ahora Es más raro Coméntanos el momento más chistoso que hayas vivido en tu colegio Así que mi raza Muchas gracias por siempre apoyarnos Gracias por quedarse hasta el final del video Gracias por sus likes Gracias por estar ahí en el chat Comentando, escribiéndonos, saludándonos De verdad que valoramos todo lo que ustedes hacen por nosotros Dios los bendiga Y no siendo amadas por el día de hoy Como siempre decimos gracias ¡TOTALES! ¡TOTALES! A los machitos se respetan Si no le das al like Si quieres sus suscríbete porque yo te querré tanto como tú a mí y con que estéis ahí me hacéis feliz no pido nada más gracias por aguantarme tanto tiempo